Hola, buenas tardes. Vamos a preparar unas albóndigas para comer. Unas albóndigas de pollo, vamos a hacer para comer. Aquí vamos a poner los jitomates para ponerle olores, para ponerle las albóndigas. Y le voy a poner una rebanadita de cebolla. Le voy a poner un diente de ajo. Y le voy a poner una pastillita de consomé. Un chile puya, porque no les gusta muy picosa la comida. Y un puñito de comino. Aquí le vamos a poner un puñito de sal. A los olores. Y le vamos a poner tantita de agua para molerla. Aquí tengo la casela calentando para ponerle poquito aceite para rizar los olores con el jitomate. Donde le vamos a poner las albóndigas. Miren como quedó el chile. Se ve que van a quedar muy buenas. Y aquí le vamos a poner otro poquito de agua. Y le voy a poner unas ramitas de hierbabuena. Y unas de cilantro para que agarren buen sabor. Ahorita mientras sirve el jitomate con los olores que se guise, le vamos a poner los albóndigas. A esta bolita de masa le voy a poner pasadito de medio kilo de pollo, molido. A revolverlo con la masa para hacer la sal. Y aquí voy a pecar una hierbabuena para ponerle. Esto se le pone para que agarre buen sabor. Con la hierbabuena es con humero que sabe albóndigas. Porque si no le ponen esto no salen buenas. Y le voy a poner este aceitito. Es casi la tacita llena. Esta la vamos a poner a la masa para que queden buenas. Y aquí la vamos a amasar bien, amasadita. Para que queden bien sabrosas. Le vamos a poner un poquito de sal. Y aquí ya las estoy haciendo. Aquí ya estoy haciendo las bolitas para echárselas a los olores. Y sabía que molí. Ya se les vamos a poner a la olla para que se cuosa. Se ve que van a quedar muy sabrosas. Mero está hirviendo ahorita que acabo. Es que sí me gusta la ponia, ¿no? La que se cuesta los olores y así ya le acabas de hacer las silodos a las ponies. Y rápido está. Y esas también a ti que batilas. Estas no se abaten hasta que ya tienen ratito hirviendo. Porque si las batemos ahorita se desbarata. Hasta que ya tienen ratito hirviendo. O sea, una maniadita para ver si ya están. Como las de res. Igual. Aquí ya están. Ya están bien cocidas. Ya les vamos a pagar. Ya quedaron bien cociditos. Vamos a partir una para prepararlas a ver cómo quedaron. Quedaron muy buenas. Quedaron buenas de sal y de todo sabor. Están buenas. Aquí ya les vamos a poner abacate para que sepan más buenas. Vamos a ver, papá. Vamos a poner un limoncito. Vamos a poner un limoncito.